TATUAJE Hola, yo soy Pascual Parra, como lo prometí desde deuda, acá estamos en mi canal de YouTube con técnicas de tatuaje. Bienvenidos a Pascual Parra Tato Estudio y nos vemos en unos segundos. Pascual Parra Tato Estudio Muy bien, entonces aquí la hemos recortado, esto va a ser para un retrato a color, aquí la ajustamos al tamaño de la imagen y vamos a jugar un poco con los niveles. Esto es para irle subiendo un poquito la resolución, ven, movemos acá los niveles un tanto y de esta manera empezamos a darle un poco más de fuerza al color. Muy bien, aquí una vez que tengo eso voy a ajustar lo que es la máscara de enfoque, ven, pongo el cursor aquí. Aumento y ahí veo cuando hago clic que efectivamente se ve un poco mejor. Entonces ya por aquí estamos mejorando un poco la resolución, regresamos. Imagen, ajustes, equilibrio de color. Esto es para irle dando un poco más de naturalidad al tono, ven, elimino los rojos y me voy más hacia los verdes, azules y amarillos. Y de esa manera me queda un poco más natural el tono, imagen, ajustes y aquí voy jugando con la curva. Esto me va a ayudar muchísimo, ya van a ver cómo inmediatamente salen los rasgos, por ejemplo la nariz se ve más B, ahí ya se ve bastante bien. Subo un poquito acá la línea. De esta forma empiezo a ver los rasgos que por supuesto me interesan muchísimo para el efecto del tatuaje, ven, ahí ya puedo observar mejor, fíjense. Como ha mejorado bastante con respecto a cómo estaba al inicio. Aquí entonces me voy a ajustes, nuevamente, exposición y aquí con esto lo que hago es ajustar el brillo natural de la fotografía. Ven que cómo sale, ven, ahí se ve mucho mejor el brillo. Le damos OK. Fíjense cómo va mejorando de a poco. Ajustes, brillo y contraste. Ajustamos un poquito el contraste. De esta manera salen mucho más los elementos. Lo que estamos haciendo es preparando la plantilla. Ya van a ver también un truquito que se aplica para que la plantilla la podamos hacer mucho mejor. Entonces ahora vamos a irnos a imagen, ajustes y posterización. Este es el truco que les comentaba. Ven, de esta manera separo yo los colores y los valores. Ven, aquí voy a separar cuando voy aumentando. Bueno, la posterización es menor, pero ahí se puede, sin embargo, ver. Ya vamos a hacer una ampliación de la imagen para que puedan observar. Fíjense cómo están divididos incluso. Los colores se dividen, ven. Esto es súper importante. Les aconsejo que hagan esto de la posterización cuando vayan a hacer cualquier tatuaje. Inclusive en escala de grises le funciona súper bien. Vamos ahora a recortar la imagen. Yo utilizo la herramienta que se llama selección rápida. Hago el reborde de toda la imagen y lo vamos a pasar a un documento nuevo. Una hoja tamaño A4, 21 por 28 centímetros, en el que la vamos a pasar. Acá arrastramos entonces y lo pasamos a nuestro nuevo documento. Aquí lo tenemos. En este Photoshop, si yo amplío por cualquier parte, no necesariamente en la esquina. Aquí lo hice por la esquina, pero fíjense que lo hago por un lado y se amplía proporcionalmente. Está activada la herramienta de proporción en la parte superior. Hacemos acá Enter y vemos la resolución. Vamos a ampliar un poco para observar. Se ve súper bien. Me gusta, aquí lo voy a, miren, elimino la proporción y vean cómo ahora lo voy a ensanchar un poco. Lo voy a ensanchar ¿por qué? Porque este retrato va con un brazo y por la curvatura me interesa ensancharlo un poquitito para que no se deforme. Si no hago esto, se va a ver la cara muy delgada. Aquí vemos entonces, vean qué bien se está viendo. Vean la diferencia. Bueno, no sé si lo recuerdan la diferencia con la foto inicial. Ya esta es una foto con mejor resolución para el trabajo que nos compete. Voy ahora a eliminar esto solamente por tema de estética personal. No me gusta ver los bordes cortantes y voy a solamente a suavizarlos, a borrarlos un poco. Ya estamos llegando al final. Nos falta solamente un toquecito. Si les gustó el video, por favor denle like, compartanlo para que otras personas puedan verlo. Cualquier comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si no se han suscrito al canal, su suscripción es bienvenida. Vamos a ampliar acá un poco entonces para ver cómo se está viendo la imagen. Y este es el toquecito final. Vamos a ajustar los niveles. ¿Ven? Y de esta forma ya tenemos nuestra plantilla lista para la impresión. Espero de verdad muchachos que les haya gustado el video. Y como siempre les digo, nos vemos en una próxima transmisión. Chau. 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 Chau.